Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es el final del curso de introducción a contenedor de fluidos en Maya 2014 En este último video veremos algunos parámetros del emisor de fluidos, únicamente, no del contenedor Entonces, tengo un contenedor de fluidos con un emisor, yo selecciono el emisor Vemos que acá tenemos algunos atributos propios de este objeto Tenemos tanto posición, rotación, escala Y acá tenemos el tipo de emisor Si es de tipo surface, si es tipo omnidireccional, si es como curva o si es como volumen Acá vamos nuevamente a colocar 600 frames para poder visualizar la simulación Vamos a presionar 6 Y acá vemos que nuestro emisor está omnidireccional o surface Como superficie no hace nada puesto que no tiene una superficie como tal Sino omnidireccional Podemos decir que empiece en todos los frames o que empiece en un frame Solamente al comienzo de los frames Tenemos acá manipularlo por una distancia, la distancia mínima Si yo incremento la distancia Acá, ¿qué va a pasar? Por defecto viene como 0 ¿Eso qué quiere decir? Que va a empezar a producir emisiones desde el punto 0 del emisor Al colocarle una distancia mínima mayor Acá crea un radio Y a partir de ese radio empieza a ser la emisión Igual la distancia máxima Tengo atributos como la densidad También cambiarla Estos también los podemos cambiar como tal en el contenedor Estos atributos se utilizan básicamente cuando tenemos varios emisores dentro de un mismo contenedor Y queremos que cada uno tenga un comportamiento distinto Puesto que la densidad también la podemos manipular directamente en el contenedor Tenemos acá el color que ya lo habíamos visto Acá nos pide que asignemos el color method como dynamic grid Eso se asigna en el contenedor de fluidos Eso también ya lo habíamos visto Pero acá más ya nos indica esto Decimos que sí Y acá podemos cambiarle el color Por ejemplo a un verde Acá ya vemos nuestra emisión verde Tenemos acá La emisión de fluidos La turbulencia de emisión de fluidos Si es gradiente o si es random O completamente aleatoria Podemos también aumentar la turbulencia Como podemos ver Encontramos los principales atributos que tiene el contenedor Pero aplicados únicamente a un emisor Tenemos el emission speed attributes Decimos que lo añado Vamos a aumentar la velocidad La velocidad direccional también la podemos aumentar Para crear distintos efectos dentro del contenedor Otra cosa El volume emitter attributes Aparece desactivado por defecto Porque para esto venimos acá donde Dice tipo de emisor Y lo cambiamos a volumen Ya nos crea acá un cubo Que va a ser por defecto Donde va a salir nuestro emisor Y ya se activa el volume emitter attributes Queremos que sea como una esfera También tenemos la opción de cono De toros De un toroide Podemos alargar Nuestro Cono Nuestro cubo También podemos desplazarlo Acá lo escalamos un poco También podemos personalizar Los parámetros De Nuestro contenedor Y así crear Distintos efectos En las emisiones Ya es cuestión de explorar Este tipo de parámetros Igual como ya habíamos visto Podemos almacenar esto Como un initial state O como una caché En caso de que nos guste bastante La simulación que hayamos creado Y queramos usarla En otro trabajo Bueno espero que Hayan aprendido harto Que les haya servido mucho Próximamente Iniciaré A empezar Empezaré a subir videos Sobre El curso De introducción En Dynamics En Maya 2014 Posteriormente Haré el de Introducción En Dynamics En Maya 2014 Donde aprenderemos Lo que son Las partículas Los campos Y los efectos Por ejemplo El fuego El viento Este shader Que nos permitirá Destruir objetos Pero eso lo aprenderemos Ya en los siguientes cursos Ahora estén pendientes Del curso De introducción En Dynamics En Maya 2014 No olviden Suscribirse al canal A la página de Facebook Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!